Paraguay, un partido que ocurrió de todo. Contraataque de Baulet, volcada en este caso de Marcos de Lía. Se cae la jirafa del aro que pega a Alejandro Peralta, increíble. El jugador paraguayo, el alero guaraní, fue asistido inmediatamente. Salió de fuego para ser atendido en el vestuario. Todos miraron sin poder creer lo que estaba pasando. Bueno, se acercaron los médicos, evaluaron que Peralta no se movía, pero, por suerte, por fortuna, pese a que sufrió un corte, debió irse vendado. Peralta no sufrió daños mayores y pudo volver al partido. Además, hubo tiempo para homenajear al Chapu Nocioni. Se retiró la camiseta número 13 de la selección argentina, que supo ser utilizada por el alero argentino Andrés Nocioni, un ejemplo. Después, el encuentro donde Argentina venció 83-61 a Paraú.